¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! Dicen que yo de sola estar y fui apagándome Como la luz lenta y azul del atardecer Piensan que estoy secando el sol de la soledad Que por estar en mi raíz ya no crezco más Es que yo soy esa que soy, la misma no más Mujer que va buscándose en la eternidad Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de ti, yo no seré yo Déjenme estar del sol estar viendo el sol nacer Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar como el maíz simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Si es por saber de dónde soy Soy de Animana Soy de Animana Soy de Animana Amparo caro Amparo caro Y él lo haré Espectacular Mare del sol, que lindo Estábamos sufriendo con vosí, Oscar Estábamos, te juro Bueno, antes que nada Muy buenas noches Tigre, ¿cómo están? Junto a ser, estar con ustedes Y hacer este hermosísimo programa Amparo ¿Cómo estás? Cuánto miedo, ¿no? Cuánto susto, ¿no? Sí Vos sabés que notamos que No sé si vos tendrás que ver en esto Pero para ir la pista un poquitito más Medio tonito arriba hubiera quedado más cómoda, ¿no? Porque las partes graves Fluctuaban un poquito la afinación Porque te costaba apoyar Y creo que podrías haber rendido mucho más Empezando un poquito para arriba Pero me gustaría, si sos tan amable Que me cantes otra cosa Alguna cosa cortita y chiquitita Algún estribillito, alguna cosa que te guste a vos Muy bien, muy bien Sí, sí, cuando Oscar pide eso Estaba hablando otras cosas Esos cuatro que nosotros no sabemos Lo vamos a enterar después Bueno Y un empujón del diablo Me anda faltando Carnavales carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos salados Vuelan a la luna En el galope tendido Ah, sí, 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 sí Era una mesa Lo que se charlaron Mientras ella cantaba El jurado Un examen de la Facultad de Medicina Parecía No, pero estábamos hablando De cómo aparece el color de la voz Cuando estás trabajando El brillo Aparece el brillo Es como que le digas Al potenciómetro Viste, brillito Y ahí cambia Cambia todo A veces elegir repertorio Y a veces elegir la tonalidad Es como fundamental Pero bueno Este Cuatro palancas verdes Aparte Voy a Perdón Oscar Cuando uno Le digo a todos los participantes Y a todos los que se anotan Cuando uno va a tomar el tono Con la persona que te lo va a tomar Uno está más relajado Uno está sin la presión Entonces siempre tiende a bajar A relajar Por eso los tonos están ahí Cuando uno sale al escenario La energía está más arriba Y necesita ese medio tono más ¿No es cierto, Vale? Sí, claro Es verdad Ese medio tono más Que uno cree Estando flojito Que le quede incómodo Acá con la adrenalina Y con todo El fervor Seguramente Vas a estar más cómoda ¿Sí? Y no se Anímense a pedir Cuando ustedes están Por acá A lo mejor por miedo Se quedan con el tono Que les dan Te quedan cómodos Les preguntan, ¿no? Te queda bien Sí, está bárbaro Sí Anímense El afán de hacerle No es que le dan molestia Pero si el jurado le dice Anímense, chicos A todos Cuando les digan algo Digan, el jurado me lo dijo Muy bien Las cuatro palancas verdes Indican que se mete de cabeza A la final Puedo mandar un saludo Bueno, a toda mi familia Y a mi amiga Florencia Que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Florencia Que está acompañando Justo que va atrás Allá Sí, no sé Allá Feliz cumpleaños Muy bien Fuerte el aplauso Para Amparo Caro No ¡Gracias!